Música 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 Bueno, este es el gran gestor De esta labor del día de hoy Todo con mucho amor Y con mucho cariño para todos los Danificados de la mina Del sector del bosque, señor concejal ¿Algo para decir? Don Rubiel Primero que todo, buenas tardes Y agradecerle a usted que también Porto su granito de arena Y no, muy agradecido con la comunidad araucana De verdad que nosotros en Arauca Estamos reconocidos a nivel nacional e internacional Por estas buenas labores que siempre hacemos Cuando hay alguna calamidad Cuando hay gente que necesita nuestra ayuda Siempre está la comunidad araucana ahí apoyando Ahí podemos ver en el día de hoy Todo lo que se recolectó Fuera de eso más 724 mil pesos En moneditas que nos daban De 200, 500 también se recolectaron Una labor que se hizo de 12 del día A 4 de la tarde De verdad que asustado yo con la comunidad Todo lo que nos han dado en el día de hoy De verdad que muy buena participación Darle las gracias a Dios nuestro señor Y hombre, que labor tan bonita La que hizo la comunidad araucana Créame que las alabanzas son para el señor De verdad que muy agradecido con mi comunidad araucana Bueno, estas son las palabras de alegría De honorable concejal del municipio de Palestina Señor José Luis Vázquez Oiga, muchas gracias señor Y felicitaciones Muchas gracias a usted don Rubié Se lo montamos